Concluyeron los operativos en la terminal de autobuses de la colonia Luarque Río Grande y me encuentro con el inspector Gustavo Dubón, el es el encargado de estos operativos por parte del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ¿Cuáles fueron los resultados de estos operativos realizados este día aquí en esta terminal de autobuses? Inspector, muy buenas Muy buenas, los resultados de la inspección y la certificación de conductores que se está haciendo en conjunto con Tránsito, Antistorsión, DPI y otros compañeros, y ADFA es un total de 37 conductores certificados, entre los cuales 33 son conductores fijos, permanentes y 4 son dilleros, o sea que solo cubren por día tenemos también el decomiso de dos unidades por no portar documentos y 3 conductores sancionados por tránsito por operar con licencia liviana cuando deben de portar su licencia pesada esto en aras de poder certificar los conductores de nuestro transporte público para la seguridad de nuestros concesionarios, del público en general que utiliza este transporte público y al mismo tiempo la misma seguridad de ellos mismos Gracias al inspector Gustavo Dubón del Instituto Honduras de Transporte Terrestre Este es el trabajo que realiza el trabajo en conjunto con otras instituciones de seguridad por la certificación de los conductores de transporte público de personas Más adelante más información, muy buenas, gracias